Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo muy diferente y en mi opinión interesante Y es la respuesta a una pregunta que me ha gustado mucho Y que un nakama me hizo en el vídeo que subí ayer El cual deberíais de ver porque la verdad es que es bastante interesante La pregunta es esta Una pregunta mera mera no muy importante ¿Qué será de los youtubers que suben cosas relacionadas con One Piece cuando este acabe? La verdad es que me parece una pregunta muy interesante Que siendo sincero ya me había hecho a mi mismo en alguna ocasión Así que en este vídeo os daré mi opinión Además se tiene una idea y es que creo que sería divertido Convertir esto en una especie de tag o reto Así que cuando suba este vídeo nombraré en Twitter a otros youtubers de One Piece Para ver si se animan a subir el mismo vídeo Explicando que harán ellos con su canal cuando One Piece acabe Por supuesto me podríais ayudar comentando los vídeos de los youtubers de One Piece que sigáis Diciéndoles que hagan el reto de Luffy no Me Para así animarles a contestar esta pregunta tan interesante Así que bueno comencemos con lo que yo creo que sería de mi canal cuando One Piece acabe Tengo varias ideas Pero creo que voy a comenzar por la menos chocante de todas Y la que es la más probable que siga cuando One Piece acabe Y es que cuando One Piece acabe mi canal será de... De One Piece Creo que el fin de la serie no supondría que mi canal tenga que terminar con ella Es decir, mis vídeos se basan muchas veces en tops, curiosidades o cosas random que se me van ocurriendo Por lo que no pasaría nada si la serie acaba Pues yo tendría contenido necesario como para seguir haciendo vídeos sobre One Piece Solamente hay que echarle imaginación Es cierto que hay otros youtubers de One Piece que se enfocan más en las reviews y en las teorías Y creo que ellos sí que saldrían un poco peor parados que yo en ese sentido Al no tener nuevos capítulos que analizar Por eso quiero conocer su opinión también sobre qué harían ellos si One Piece acabase Pero mi deseo real sería continuar subiendo contenido de One Piece Sea el que sea Pues yo decidí hacer vídeos para YouTube porque One Piece me motivaba a ello y era mi serie preferida Hacer vídeos sobre otras cosas sin ganas perdería sentido Pero bueno no lo descarto Si sentís curiosidad, si tuviese que dejar de subir vídeos de One Piece obligado, sí o sí Entonces creo que no os imagináis sobre qué subiría vídeos Mis gustos van por temporadas A veces son unas cosas, a veces otras, no sé, yo soy muy raro Pero hoy por hoy os contesto que probablemente mi canal se dedicaría al... Grossling La WWE y todo eso Ahora mismo debéis de estar flipando Pero bueno no es tan raro Es una cosa que sigo desde que era un niño Y actualmente veo a bastantes youtubers que suben contenido de este tipo Me gusta lo que hacen y no tendría problema en generar un contenido así Me sentiría cómodo haciéndolo Sería para mí una nueva aventura y un cambio de aires Me veo haciendo contenido de ese tipo y lo más importante Disfrutando de hacerlo Pero aún así no os asustéis Ya he dicho que yo siempre subiré One Piece pase lo que pase Aunque acabe la serie mañana mismo Así que no No me veo al ver youtubers de WWE ni nada de eso de momento Así que nada Nakamas Espero que el vídeo os haya parecido algo interesante Y que lo apoyéis dejando un buen like Recordad transmitir esta idea a otros youtubers de One Piece Para saber que harían ellos en caso de que se acabe la serie Muchas gracias Un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!